¿Cuál es el problema de la diversidad en México que yo vi hace tres años? ¿Cuál es el problema de la diversidad en México que yo vi hace tres años? ¿Cuál es el problema de la diversidad en México? ¿Cuál es el problema de la diversidad en México que yo vi hace tres años? ¿Cuál es el problema de la diversidad en México? ¿Cuál es el problema de la diversidad en México que yo vi hace tres años? ¿Cuál es el problema de la diversidad en México que yo vi hace tres años? diferentes puedan converger en un mismo lugar. Antes no me hubiera imaginado poder ser parte del mundo del modelaje porque tenía muy arraigada la belleza estereotipada de las modelos, o sea, altas, güeras. Pero ahora que estoy en Güerox me he dado cuenta de que la belleza es diversa. Puedes ser tú mismo y destacar. Güerx me ayudó a realizar mis sueños de modelaje. A mí me gustó el modelaje desde muy chica, pero de pronto sentía que en México por lo menos no había espacio para personas que se veían como yo. María está cambiando el mundo de la moda, proponiendo ideas actuales, juveniles. Ella está moviéndose para que todo el mundo nos podamos sentir identificados en este mundo de la moda que siempre ha sido demasiado idealizado. Yo soy María y así es como transformo mi mundo. Tú, ¿cómo lo transformarás? Y así es como transformar a cada una jornada Álbum. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.